Nuestro patrimonio boliviano, Charanga, solo tú sabes de mis alegrías y tristezas, mi fiel compañero, mi amigo, cuánto quisiera morir contigo. ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero invitarles a hacer un viaje, un recorrido por nuestra querida Bolivia. Iniciamos en el altiplano, con instrumentos de viento melódicos como la quena, la quena, el quenacho, la zampoña y el toyo. ¡Gracias! 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 Quiero hablarles sobre instrumentos que también agradecen a la Madre Tierra por la producción de los alimentos, el huaca pinquillo y la choquera. Aplausos Vamos hasta el norte de Potosí, con un calampeadito en templo y diablo. ¡Changuito! ¡Panquita! 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 Nos transportamos a las regiones de Beni, Pando, San Luis Cruz, la flauta oriental. París, podemos observar, nos imaginamos, viniendo, caballos calopando y una chapallita danzando. ¡Gracias! 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 Qué bonitos... Qué bonito crece el trigo en medio de la montaña, pero más lindos son tus ojos en medio de tus pestañas... Chaquerita Descantando Los idiomas nativos de nuestra Bolivia, el Quechua y el Aymar. Los idiomas nativos de nuestra Bolivia 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 ¡Gracias! 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 Para concluir mi participación, les presento a la tánica. Se la interpreta en Jairo Pacho, Tiempo de Llevia. ¡Gracias! 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 En las orillas de mi pueblo de Oruro, cantaremos todos en esta comparsa, todos. En las orillas de mi pueblo de Oruro, bailaremos todos en esta comparsa. Cholita, orureña, le vencen recuerdos de esta tarqueada. Cholita, orureña, le vencen recuerdos de esta tarqueada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!